De nueva cuenta, un estancia infantil del IMSS fue motivo de alarma, pues casi a las 10.30 horas de este lunes, un conato de incendio obligó a personal de la Guardería Nº 1 a evacuar a cerca de 93 pequeños. Personal del Departamento de Bomberos que participó en el operativo de seguridad manifestó que la situación no pasó a mayores, además de que desconocen qué fue lo que activó la alarma de incendio. Comentaron así que no tienen la certeza de que se haya generado humo por el conato en estancia, que está ubicado en constado de la clínica del IMSS. Contrario a eso, varios testigos que se encontraban en el lugar afirmaron que se generó humo dentro de la guardería, por lo que los menores fueron evacuados y que pasada la revisión fueron regresados a las instalaciones. Ante tal situación, algunos padres acudieron a recoger a los menores en estancia infantil ubicada sobre el Boulevard Morelos entre Justo Sierra e Isidro Olvera, en la colonia Modelo. Al acudir a recabar datos referentes a la anomalía, el personal de la Guardería Nº 1 se negó a dar información, pues argumentaron que la directora Patricia Rodríguez Ramírez se encontraba ocupada notificando el hecho a las autoridades nacionales. La administradora de la estancia infantil, que fue quien argumentó lo anterior, contradijo sus propias declaraciones, pues posteriormente manifestó que la directora se encontraba elaborando un boletín informativo para los medios de comunicación. La Guardería Nº 1 ya había sido evacuada en diciembre de 2009, cuando un olor a gas obligó al personal a sacar a los menores de sus instalaciones, entonces tampoco hubo lesionados. A raíz del incendio el pasado 5 de junio en la Guardería ABC, subrogada del IMSS, y que debido a negligencias en seguridad provocó la muerte de 49 niños y escenas de lesionados, más de 10 de este tipo de alarmas se han generado en Hermosillo. Con imágenes de Benjamín Urias, Paraguay TV, Alejandra Álvarez.